Emmm... Hola a todos, hoy les vengo a presentar muchos de los niveles que tengo en el editor y que probablemente termine pero mucho más adelante ya que cada vez tengo más ideas, las trato de hacer y se me olvidan XD. Bueno esta idea la saqué de Youtube, ya que muchas personas ya lo hicieron y pues dije, venga yo también quiero eso y pues aquí estamos. Así que sin más rodeos aquí les dejo mis niveles. Bueno el primero de la lista es Alone, de Alesta, bueno este nivel no tengo ni idea de cuando lo cree, pero me divertí haciendo lo poco que hice. Este probablemente no lo termine, ya que lo cree como un reto o algo así así que, no esperen nada de esto XD. Debo aclarar que tuve que grabar todo en la velocidad 0.1, así que me demoré 4 horas grabando todo XD. I'm alone in the dark, can I be where you are? You would feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain has wiped away the dust from my eyes. You would feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain is wiped away the dust from my eyes. El siguiente es Bangaran de Smashintopieses, bueno este nivel fue de prueba, ya que lo único bueno que hice fue el modelo, que es DN, un personaje del piloto Murder Drones. Bueno este probablemente tampoco lo termine ya que como dije, se me olvidaron las ideas que tenía para este nivel XD. Bueno el que sigue es Dark Shed, este nivel lo creé hace mucho tiempo, iba a hacer una especie de collab con Carlitos, pero el muy perezoso no terminó su parte. Este creo que tampoco lo terminaré, pero no lo pienso borrar. El que sigue de la lista es hecho, sinceramente no tengo ni idea de por qué lo cree, pero me quedo una parte bien buena y decidí grabarla. Este probablemente lo termine, pero en un futuro muy lejano. Bueno sigue otro nivel que hice por diversión, este es en el stream de Alesta, lo hice por eso, por diversión y planeo terminarlo en un futuro, tal vez. El que sigue es I Love You, así se llama la canción. Pero bueno, este nivel lo hice porque me gusta la canción y planeo terminarlo. Pero después XD. ¡Gracias! 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 Bueno ahora sigue Mayen, este nivel también lo creé por culpa de un reto de Carlitos, pero este si planeo terminarlo en un futuro. ¡Gracias! 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 Ahora una pequeña animación que el Carlos me retó a hacer, la canción es Losing My Mind. Bueno ahora el que sigue es Xeon, este nivel lo tenía planeado para el cumpleaños de mi hermana, pero me dio pereza y aún no lo he terminado. Aún así, si quiero terminarlo, y probablemente lo termine después. ¡Gracias! ¿Qué pasó? Parece que el Bandicam dejó de grabar, bueno pues a seguir XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez? Bueno no faltaba mucho, una vez más. Por fin pasamos de on, bueno sigue Monster. Este es un remake que probablemente haré, pero no estoy seguro de terminarlo después. Ok sigue un nivel con una canción que me encanta, se llama Never Let Me Go y es otro nivel que iba a hacer con el Carlos pero tampoco termino su parte. De todos modos lo terminaré en un futuro, e incluso lo mejoraré. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno en fin, el que sigue ahora es Next Level, esta canción es la que tenía planeada para usar en el nivel de cumpleaños de Azarbead, pero decidí cambiarla por una mejor a mi parecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y hasta aquí este video, espero que les haya gustado y perdón por no subir tantos videos, así que espero que me entiendan. Gracias por ver.